Y por bandera, mi ilusión, y mira si te quiero Tu amor me entregó, que pintar los momentos en un bocache en tu cuerpo Amor Valorame, lo que era necesario para estar con ti Ya yo, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado amena Están para vivir las pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado amena Están para vivir las pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Y esos latinos, es de San Antonio Y así te baila el ritmo de libertad Nena, te digo que valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo dudas de mi devoción Nena, te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video